El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Nos acompaña en esta ocasión el señor Luis Izarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Agua Potable y Alcantarillado del Perú, FENTAP. A propósito de que el próximo día, 21 de febrero, sindicatos de empresas de saneamiento están convocando también a un paro nacional. Señor Luis Izarra Delgado, buen día. Bienvenido a RCR. Bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días, señor Castro. Muy buenos días, señor periodista. Un saludo muy especial a todos los televidentes y radioescuchas de RCR. Un medio de comunicación masivo que nos permite llegar a los pobladores y a las pobladoras a nivel nacional. Cuéntenos un poco cómo llegan a esta determinación de convocar a un paro, a una marcha para el próximo día, 21 de febrero. ¿Qué los impulsa, qué los impulsó a esta determinación? Bueno, efectivamente, nosotros como Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado del Perú, somos una base de la CGTP, de la Confederación General de Trabajadores, CGTP, que ha convocado una marcha nacional para el próximo 21 de febrero contra las privatizaciones y la corrupción, por el incremento de remuneraciones mínimas, asimismo por que no se está dándose adecuadamente una política contra el incremento de la corrupción y además de la inseguridad que existe en nuestro país por el incremento de las pensiones y la remuneración mínima. Nosotros, como trabajadores y además usuarios de las 50 empresas de agua que hay en el Perú, hemos venido analizándonos y viendo, observando cómo desde hace varios años el Estado peruano está construyendo un andamiaje de normas para privatizar las empresas de agua. Así es el caso de que para la empresa de agua potable de Lima hay una norma que es el Decreto Supremo 212, que ya data de varios años, del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante el cual se dispone la venta de las acciones en la bolsa de valores. Es decir, que cualquier empresa internacional puede comprar y apropiarse de las acciones que tiene Cedapal. Eso está vigente, fue suspendido, pero está vigente por la lucha de los usuarios y los trabajadores. Pero además, las otras 49 empresas que hay en el Perú son amenazadas por el tema de la privatización. El Congreso de la República el año pasado le brindó facultades al Estado para legislar en el tema de seguridad y en el tema de agua y saneamiento. Lo que ha hecho el Ministerio de Vivienda es aprovechar de esto para dar el decreto legislativo 1620 y promulgarlo el pasado 23 de diciembre, donde se establece claramente el fortalecimiento a una oficina que se llama OTAS y que está encargada de intervenir las empresas de agua municipales, quitándole todas las facultades que tienen los municipios y prácticamente centralizarlas. Es decir, aparte de que están atentando contra las empresas de agua, están quitándole facultades a las municipalidades. En buena cuenta, están atentando el tema de la descentralización, una política que se viene, digamos, implementando hace muchos años. Claro, y un día inadecuado para promulgar este tipo de normas que afectan a toda la población, precisamente 23 de diciembre. ¿Quién lee el periódico el día 23 de diciembre, el 24, el 25? Nadie está atento a lo que ocurra y se publique en medio de comunicación, sobre todo el diario peruano, medio oficial que valga la redundancia. Oficializa la vigencia de una norma, pero esto va a afectar a los consumidores principalmente, de manera que el gobierno ha venido trabajando ya desde hace un buen tiempo, como usted bien lo dijo, un andamiaje para dejar mal a las empresas, dejar mal a las empresas que proveen de agua, para que haya justificación. Para privatizarlas. Claro, para privatizar. Ustedes no hacen bien su trabajo y el Estado no tiene ya forma de manejarlo, de manera que se ponen a la venta. Entiendo que hay una delegación del gobierno que ha ido a Chile para ofrecer acciones, de manera que no nos extrañaría que sea una empresa chilena la que se encargue de administrar pues el servicio de agua para Lima. Claro, evidentemente usted empezó diciendo un día inapropiado, o entre comillas apropiado, porque como usted bien lo ha sustentado, cuando la población está distraída en las fiestas de fin de año, en la Navidad, está pensando cómo conseguir para la cena familiar, la cena navideña. Está distraído. Está distraído lo que hace el Congreso, lo que hace el gobierno es dotar una serie, publicar una serie de normas y promulgar normas, claro, para que pase el tiempo y prácticamente la población no se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Pero nosotros estuvimos atentos y hemos venido denunciando desde el primer día. Hemos venido, además, solicitando a la ministra de Vivienda, que dicho sea de paso, debemos decirlo públicamente. Las organizaciones sindicales parece que huelen mal para ella y no atienden. En todo el tiempo que está de ministra, jamás ha atendido a un dirigente sindical, a un trabajador. Entonces, esto es grave y peligroso, por eso nosotros agradecemos muy sinceramente a ustedes que nos permiten alertar a la población que está en camino una serie de normas para privatizar Sedapal y las 49 empresas de agua en el Perú. ¿Qué significa la privatización, la concesión? Porque los privatizadores buscan, pues, diversas modalidades con la finalidad de confundir al pueblo. Dicen, no, no vamos a privatizar, vamos a concesionar. Pero la concesión es una modalidad de privatizar. Entonces, hay diversas modalidades. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, el operado privado no va a venir a hacer una labor social. Lo que va a pasar es que se van a incrementar las tarifas y solamente podrán acceder a los servicios de agua las personas que tengan la capacidad económica para acceder a ella. Es decir, si el agua es muy cara, mucha de la población se quedará sin agua. Y ahora es grave esta situación porque, como ustedes seguramente también tienen conocimiento, Cenami acaba de publicar que la próxima semana las temperaturas aquí en la ciudad de Lima, en la capital, van a ir al borde del 35 grados a 38, una sensación de 38 grados. Entonces, lo que también se recomienda es que la gente pueda beber más agua para poder, digamos, combatir la deshidratación. Entonces, por eso creemos que es importante que la población, que los medios de comunicación tomen nota de que la privatización no es la solución a los problemas de sed que tiene el pueblo peruano. Señores Izarra, buenos días. Usted ha señalado a la ministra Pérez de Cuellas, ¿no? Porque ustedes han estado exigiendo su renuncia, ¿no? Estamos exigiendo su renuncia. Es el primer punto de nuestra plataforma de lucha. ¿En qué se basa usted, digamos, para pedir la denuncia? Porque tenemos entendido que ella no está solucionando los problemas que existen en Piura, en Los Valleques y otras regiones, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Mire, en primer lugar, ella salió a diversos medios de comunicación para decir que estaba luchando contra la corrupción. Nosotros la invitamos nuevamente a través de RCR a que públicamente nos demuestre cuál es la denuncia que ha hecho con respecto a un caso de corrupción. En segundo lugar, ella viene adecuando y avalando para que se modifiquen los perfiles profesionales a fin de que personas, al parecer relacionadas con ella, puedan acceder a cargos de importancia en el Ministerio de Vivienda y en diversas empresas de agua potable que están a cargo de la OTAS. Y esto lo decimos con ejemplo. Hace poco fue un escándalo que un funcionario que no cumplía los requisitos se cambiaron de la noche a la mañana el perfil profesional y accedió a este cargo. Ahora tenemos en Chiclayo, en la ciudad de Chiclayo, tenemos por ejemplo, que hay abogados, que hay administradores, que tienen una serie de procesos y que están siendo nombrados en Boyobamba, en Huánuco y que incluso los alcaldes en las localidades de Huánuco están pidiendo que inmediatamente intervenga la Contraloría General de la República y los funcionarios que son de OTAS sean demandados. Nosotros hemos conversado con los responsables del CDT de Huánuco, pero al parecer reciben, escuchan por un oído y se les va por el otro. Realmente la denuncia que ustedes hacen acá en los estudios es bastante grave, ¿no? Porque usted está señalando de que están entrando personal a entidades, en este caso de SEAPALO o digamos entidades del Ministerio, que no reúnen el perfil. Y esto realmente ahonda los problemas, ¿no? Que ya tiene ya en este caso el Ministerio de Vivienda. Efectivamente, mire, la Federación de Agua Potable ha hecho cerca de 40 denuncias a la Contraloría General de la República solo por los casos de corrupción que hay en SEAPALO. Lamentablemente, al parecer, en la Contraloría General de la República las cosas funcionan muy lentamente. Y todavía, a pesar que las denuncias van de hace dos, tres años, aún no hay resultados. Pero ya hemos visto que se están aperturando carpetas fiscales por posibles actos de corrupción que habrían asumido en diversas obras aquí en la ciudad de Lima. En el periodo del señor Dunler se habría cometido algunas infracciones. Hay funcionarios que están comprometidos. Nosotros, por ejemplo, hemos observado que el 90% de los funcionarios de los principales cargos de SEAPAL solamente tienen encargaturas. No están nombrados, no están, digamos, ratificados en ese cargo. Y entonces, eso crea inestabilidad. Eso crea, digamos, que hoy día usted va a la empresa, encuentra un gerente, mañana va y encuentra otro. Entonces, esto lo hacen para poder ellos manejar. Y como usted bien lo ha dicho, esta inestabilidad crea el caos y las condiciones necesarias para decir, esta empresa no funciona bien, hay que privatizarla. Hay denuncias de trabajadores y usuarios en diversas regiones del país donde las fuentes de captación de agua están en un serie de peligro. Y en esta época del año, por ejemplo, en la sierra llueve bastante y entran las avenidas, entran las torrenteras. Y eso podría llevarse a esas fuentes de captación de agua que significaría, por ejemplo, en el caso de Juan, con el otro día conversábamos con algunos dirigentes de allá y decían que podría quedarse tres o cuatro meses sin agua esa región. Eso es lo que nos preocupa y por eso que una vez más, aprovechando este prestigioso medio de comunicación que tiene una cadena nacional, nosotros recogemos las voces de los compañeros de Piura que denuncian que, por ejemplo, las obras que se han hecho allá se han hecho por hacer. Y el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros de Piura han denunciado claramente que como tuberías están prácticamente al borde de la pista, la vista de todos, cuando deberían estar enterradas para ser protegidas y no sea un obstáculo para el acceso tanto de peatones como de vehículos. Esta situación nos preocupa por eso que nosotros decíamos la ministra Pérez de Cuellar debería irse, pero sin embargo la presidenta de la república hace caso omiso. No solamente somos nosotros, son los usuarios y los trabajadores. Nosotros como trabajadores también somos usuarios. ¿Cómo están coordinando ustedes esta marcha y este paro a nivel nacional? Mire, la CGTP ha convocado para el 21 una jornada nacional de lucha. Coincidentemente, nuestra organización en la Asamblea Nacional de Delegados del pasado 15 de enero aprobó realizar una paralización preventiva de 24 horas. Empresas de agua en el Perú, como he dicho, hay 50 en cada región, en cada provincia y entonces lo que estamos haciendo a través de nuestros sindicatos es coordinar con cada uno de los frentes regionales, con cada una de las organizaciones de usuarios, de pobladores, de la gente que no tiene agua, con las amas de casa para que se sumen a esta primera jornada de lucha y de protesta, juntamente con los trabajadores. Entonces, es verdad que por ahí están saliendo organizaciones que desde Lima piensan dirigir el movimiento, pero sin embargo nosotros sí estamos en cada una de las regiones y estamos visitando casi todas las semanas a fin de que se puedan ratificar en asambleas generales esta medida que se dará la próxima semana. Aquí en Lima también nos vamos a movilizar juntamente con pobladores. A partir de las 11 en la mañana vamos a estar concentrados, como lo ha dicho el compañero secretario general de Construcción Civil del Callao, vamos a estar concentrados en la Plaza 2 de Mayo. Pobladores y trabajadores con una banderola que irá la renuncia inmediata de la ministra. Nosotros, ¿no? O sea, vamos a sumarnos a los miles de trabajadores que ese día también van a protestar. ¿Y cuál es realmente la situación actual, no? De las empresas prestadoras de servicios. Bueno, vea usted que debemos decir y reconocer que, por ejemplo, las empresas de agua funcionan gracias a la experiencia, a la experticia que han adquirido los trabajadores y las trabajadoras. En muchos casos diríamos que funcionen automático, ¿no? Porque hay funcionarios que no están a la altura, que debería conocer un funcionario para cubrir una determinada plaza. Le pongo un ejemplo. ¿Qué está pasando en OTAS? Que hemos pedido, por ejemplo, que OTAS debe cerrarse. Mire, administran la empresa de agua potable EPSEL, la empresa de agua potable de Lambayeque. Ahí fue cuestionado un gerente general. Ahora está siendo cuestionado el asesor legal, el administrador, y no porque seamos locos, sino porque realmente ellos tienen procesos judiciales. Pero retomamos al gerente general. El gerente general no, según las denuncias presentadas por los usuarios, no estaba a la altura para rendir los problemas de esa región. OTAS, ¿qué ha hecho? Como tiene muchas influencias en el ministerio, lo ha sacado de Lambayeque y lo manda a Huánuco. Ahí lo esconden, pero sigue ganando la misma remuneración, 15 mil, 14 mil soles que ganaba en Lambayeque. Pero si es una persona que no funciona, que no rinde, no es capaz de poner adelante, yo creo que tenía que irse a la calle, ¿no? Pero se protegen entre ellos. Y ahí está. Hemos venido solicitando, reiteradas veces, perdón, estaba en Pucalpa ahora, está en Pucalpa, no en Huánuco, en Pucalpa. Y seguimos pidiendo la remoción de este funcionario, porque en Pucalpa, no por la calor iba a cambiar. Si no conoce el manejo de una empresa de agua, tampoco va ni en Chiclayo, ni en Pucalpa, ni en cualquier otro sitio. Quizás en su casa pueda operar el caño, los servicios de agua que hay en su casa, pero no está capacitado para una empresa, ¿no? Ese es el problema que tenemos y además el manejo político que muchas, este, que desde el ministerio o desde las municipalidades quieren darse. Nosotros pedimos que las empresas de agua tienen que ser eficientes, tienen que ser públicas y además, este, sostenibles. Mire, porque una empresa que no atiende adecuada y oportunamente a los usuarios, tampoco se respetan los derechos de los trabajadores. ¿Ustedes están solicitando realmente la incorporación de los trabajadores tercerizados? Mire, en el año 2022, el gobierno de Castillo dio dos normas muy importantes. El decreto superemos 001-2022. Esta norma establecía claramente cuáles eran los cargos o los puestos que deberían tercerizarse. Y no deberían tercerizarse, por ejemplo, las actividades que están comprometidas con el núcleo del negocio. Sin embargo, este, Sedapal, siendo una empresa pública que pertenece al Ministerio de Vivienda, inició una acción popular. O sea, el Ministerio de Trabajo da la norma y el Ministerio de Vivienda hace la contrarreforma, ¿no? O sea, presenta una norma del Poder Judicial. Y nosotros creemos que esta norma, que está claramente, que está vigente, y además el Poder Judicial acaba de ratificar hace poco una primera resolución, en primera instancia, cuáles son las actividades del núcleo del negocio. Entonces, por eso es que trabajadores que realizan actividades principales en Sedapal deben pasar a, digamos, hacer parte de la planilla principal. Pero hay mucha gente que dice, oye, esa gente va a entrar a trabajar, nos va a quitar utilidades, va a venir aquí a cambiar. Eso no es una actitud solidaria. O hay gente que por ahí, al presidente del directorio de Sedapal de ese entonces que inició esta medida inconstitucional, esta medida legal, en contra de los trabajadores, los paran premiando, los paran diciendo de que son los mejores miembros del directorio. Pero bueno, cada quien con su conciencia, ¿no? Nosotros sí respaldamos que los trabajadores terciarizados deben ser incorporados de inmediato en la planilla de las empresas de agua, tanto en Sedapal como en las otras 49 empresas. Realmente nos ha orientado bastante en este tema, ¿no?, de Sedapal y todos los problemas que van a surgir y también el paro que se anuncia, ¿no?, próximamente. Señor, este, Isarra, realmente agradecemos su participación en esta entrevista, ¿no? Y ya lo convocaremos a una nueva oportunidad para que nos orienten mejor esto. Quiero agradecer a ustedes por esta oportunidad y reiterar el llamado a los usuarios, a los compañeros de las diversas empresas de agua botales del país para que juntamente con los otros sindicatos de nuestras regiones y de la ciudad de Lima, el próximo 21 de febrero, no se confundan, el próximo 21 de febrero estemos paralizando y demandando, en primer lugar, el cese inmediato de la privatización, concesión o cualquier modalidad de privatización de las empresas de agua. En segundo lugar, estamos pidiendo la renuncia inmediata de la señora ministra de Vivienda, igualmente la destitución de todos los funcionarios y directores que no cumplen con los perfiles, tanto en CEDAPAL, en la OTAS y en las EPS de agua, ¿no? Y finalmente, como hemos dicho, por una escala salarial para los trabajadores y inmediata incorporación de los trabajadores tercerizados a las empresas de agua. Agradecerles por esta oportunidad tan importante para el pueblo peruano. Bien, muchas gracias al señor Luis Isarra Delgado, secretario general de la Federación Nacional de Agua Botable y Alcantarillado del Perú, FENTAP. Hemos presentado Hora de Cambio Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio Hora de Cambio